Noticiarios Pulso, Noticiarios Pulso, Independencia Editorial y Pluralidad desde la Radio Pública. Información que gira en torno al mundo, a nuestro mundo. Nuestro mundo. En medio de marchas en diversas entidades por el Día Internacional de los Desaparecidos, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, reconoció que las medidas implementadas durante los últimos tres años para frenar la desaparición forzada no han funcionado. A su vez, la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, exhortó a México a redoblar sus esfuerzos para revertir este fenómeno. Deja plantado el Gabinete de Seguridad a la bancada de Morena en el Senado y se desatan las críticas sobre el liderazgo de Ricardo Monreal. El presidente Andrés Manuel López Obrador nombra al gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, como coordinador de la recién creada empresa estatal Litio MX. Sonora tendrá una participación importante en esta empresa que se instalará en esa entidad. Familiares de los 10 mineros atrapados en la mina del Pinabete firman un acuerdo con el gobierno federal para que se les dé una indemnización, se haga un memorial y se rescaten los cuerpos. Siete de cada diez mujeres mayores de 15 años en el país han sido víctimas de violencia a lo largo de su vida, lo que representa un incremento de 4.1% respecto de 2016. Además de que el 42.8% de las mujeres y niñas fueron violentadas en los últimos 12 meses, de acuerdo con el Inegi. Y en Información Internacional muere Mikhail Gorbachev, el último líder de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, a quien se recuerda por sus políticas de perestroika y glasno. Llegan las condolencias por la muerte de Mikhail Gorbachev. El secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Antonio Guterres, dijo que Gorbachev fue un estadista único que cambió el curso de la historia y quien hizo más para lograr un final pacífico de la Guerra Fría. En tanto que el presidente estadounidense Joe Biden elogió su valor para admitir que las cosas debían cambiar cuando ascendió al poder. Ya suman 33 millones de personas afectadas por las inundaciones en Pakistán y se cuentan más de mil muertos por el desborde de ríos. La ONU ha pedido 160 millones de dólares de ayuda urgente por esta catástrofe climática. En Europa surgen nuevas iniciativas para limitar la dependencia del gas ruso. Los países del mar Báltico han anunciado que multiplicarán por siete la energía eólica marina de aquí a 2030 como forma para liberar al norte de Europa de su dependencia del gas natural. Iniciamos con la información nacional y el grupo parlamentario de Morena en el Senado fue plantado por el titular de la Sedena, el general Luis Cresencio Sandoval, el de Marina, José Rafael Ojeda, así como la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, quienes cancelaron su participación de último minuto. En la agenda de trabajo se preveía una mesa de seguridad a las 16 horas, pero no se pudo llevar a cabo porque solo asistió Ricardo Mejía Verdeja, el subsecretario de Seguridad Pública. También faltaron a esta reunión el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, el actual titular de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio, y el propio presidente de Morena, Mario Delgado. La reunión del grupo parlamentario de Morena, que arrancó desde muy temprano, poco a poco se tensó conforme se concretaron las ausencias de los miembros del gabinete invitados a la novena plenaria, empezando por el secretario de Gobernación, Adán Augusto López. Pero fue el desdén del Gabinete de Seguridad el que provocó mayor confrontación, pues los titulares de la Sedena, Luis Cresencio Sandoval, de Marina, Rafael Ojeda Durán, de Seguridad Pública, Rosa Isela Rodríguez, y de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio, hicieron el vacío a la plenaria de la bancada morenista, que coordina Ricardo Monreal, y dejaron plantados a los senadores, aunque todavía por la mañana estaban confirmados. El senador César Cravioto consideró que la ausencia del Gabinete de Seguridad no es un asunto de desaire, pero sí es un mensaje político. No es un asunto de desaire, pero sí es un mensaje político muy claro. En las últimas semanas, los mensajes no han sido necesariamente de respaldo al proyecto que encabeza el presidente López Obrador. Ricardo Monreal aseguró que el desdén no fue para él, sino para la bancada de Morena en general. A mí no se me hizo. El desdén es para un órgano legislativo. Si el problema es conmigo, que los invite a ustedes sin mí. Yo no voy a la reunión que quieran ir con él, se los ofrezco. Pero no tiene por qué tratar a todos igual si el pleito es conmigo, o si la diferencia es conmigo, no lo merece ningún compañero, ni ninguna compañera. No lo merece. Aseguró que la abyección no se le da, por lo cual cree de manera firme que para cambiar la naturaleza jurídica de la Guardia Nacional no basta un acuerdo circular o reglamento, ni siquiera una ley ordinaria, pues se requiere modificar la Constitución. A mí la abyección no se me da. Soy hombre libre, con criterio propio y autonomía. Para Pulso de Radioeducación, Reinaldo Cerecero. Y en este contexto, legisladores del PRI pidieron ampliar la discusión antes de tomar una decisión en torno al mando de la Guardia Nacional. En particular, el diputado Rubén Moreira sorprendió al asegurar que una de las opiniones que valdrá la pena escuchar durante la discusión será la de Ricardo Monreal, líder de los senadores de Morena. Moreira aseguró que Monreal tiene autoridad en asuntos del Parlamento y que además es de ideología priista. El debate sobre el cambio a la Constitución para que la Guardia Nacional pase a ser coordinada por la Secretaría de la Defensa Nacional debe ir más allá y desde el Congreso analizar la eficacia de la estrategia en el combate a la criminalidad. Así lo expuso el presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador de los diputados del PRI, Rubén Moreira. A unos días de que inicie el nuevo periodo de sesiones, el dirigente de los diputados priistas expuso la necesidad de discutir a fondo la actual estrategia en materia de seguridad, dada la emergencia que se vive en el país y más allá de definir si en manos civiles o militares quedan los trabajos de la Guardia Nacional. Nos abramos una amplia discusión sobre el tema de la seguridad. El problema no es si la Guardia es civil o es militar. El problema inicial es que no hay paz en este país, que Zacatecas está incendiado, que está incendiado Colima, que está incendiado Michoacán y ya no se puede transitar por muchas carreteras de este país, que hay grandes hoyos de control de la delincuencia. Para Pulso de Radioeducación, Víctor Barzanaza. La mayoría de los mexicanos avala que haya una mayor participación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública. De acuerdo con una encuesta elaborada por Buendía y Márquez para El Universal, el 51% de los y las mexicanas que participaron en el ejercicio dijeron estar muy a favor de una mayor participación de los militares en la lucha contra el crimen organizado. También para el 55% de las y los entrevistados, el incremento de la violencia en el país constituye una señal de fracaso de la actual estrategia de seguridad del gobierno federal. Asimismo, un 35% señaló que la inseguridad en la ciudad o localidad donde vive ha empeorado en comparación con hace 12 meses. Y en este tenor hay que decir que la Confederación Patronal de la República Mexicana expresó su preocupación por los hechos violentos sucedidos el fin de semana en Zacatecas y resaltó que se trata de actos de terror que han tenido eco internacional y que provocan la respuesta de países como Estados Unidos, que emitió una recomendación a sus ciudadanos para que eviten viajar a esta entidad, lo que dificulta aún más la llegada de visitantes e inversiones, así lo señaló la Coparmex. La Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos advirtió que las desapariciones forzadas en México se encuentran en un estado de impunidad casi absoluta. En la tercera edición del libro La desaparición forzada en México, una mirada desde los organismos del Sistema de Naciones Unidas, este organismo señala que, para erradicar la impunidad de las desapariciones atribuidas tanto al Estado como actores no estatales, el Estado mexicano debe cumplir con su deber de búsqueda de las personas desaparecidas hasta determinar su paradero, su suerte o su destino. Al presentar la publicación en el contexto del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, Michelle Bachelet, alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, urgió en un videomensaje al Estado mexicano a implementar sin dilación las recomendaciones que han presentado distintos organismos de derechos humanos. En su último mensaje dirigido a México en su calidad de alta comisionada, pues este miércoles termina su gestión, Bachelet afirmó que la desaparición de personas es una conducta criminal desgarradora que en México ha ocurrido en un ambiente de impunidad y violencia y que tiene efectos aún más críticos en las mujeres, niñas y adolescentes, así como en las personas migrantes. Por su parte, Alejandro Encina, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, señaló en el Centro Cultural España que se debe reconocer que las salidas que hemos buscado, dijo, para resolver el problema de la impunidad no han funcionado. Dijo que la mayor parte de las fiscalías en el país han asumido una autonomía que no solamente no está ayudando a resolver el problema, sino que está ayudando a reproducir las mismas prácticas del sistema anterior. Alejandro Encinas destacó que tenemos una Comisión Nacional de Búsqueda y un Sistema Nacional de Búsqueda que realizan las funciones que deberían realizar las fiscalías de los estados, mientras que las fiscalías nos dicen que no existe el derecho a ser buscado, que para ejercerlo debe estar presente la víctima o que no tienen recursos para esta labor. Por lo pronto, familiares de personas desaparecidas pidieron una actuación eficaz contra la impunidad y la remoción de los fiscales que no han dado resultados. Integrantes de colectivos de búsqueda de personas desaparecidas exigieron a las autoridades que lleven a cabo acciones reales para localizar a las más de 100.000 personas desaparecidas en el país. En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, los manifestantes cuestionaron a las autoridades por su inacción. ¿Dónde están? Nos preguntamos, ¿qué hacen para buscar efectivamente y localizar a más de 104.000 personas reportadas como desaparecidas? ¿Qué hacen para identificar los más de 52.000 seres humanos fallecidos que para nosotras son nuestros tesoros? Con marchas, oraciones, acciones culturales y pronunciamientos, los participantes exigieron paz y justicia en México. Hoy pedimos por la paz en México, pedimos por la justicia, para que haya justicia. Para Pulso, de Radio y Educación, Sosimo Díaz. Por su parte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos advirtió que la guerra contra el narcotráfico disparó exponencialmente el número de personas desaparecidas en México. Añadió que con el consentimiento del Estado, los secuestradores se han diversificado, por lo cual en el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, la Comisión ratificó su compromiso con las víctimas y sus familiares. En tanto, la Organización Internacional de las Migraciones difundió sus datos de desaparición y muerte de migrantes en la región en lo que va de este 2022, que registra un incremento de 43% con respecto al mismo periodo de 2021. Durante la séptima sesión ordinaria de la Comisión de Amnistía, encabezada por el Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación por Alejandro Encinas Rodríguez, se determinó aplicar el beneficio de amnistía a 42 personas. Hasta el momento, un total de 209 casos han realizado la solicitud de amnistía, la cual podría otorgarles mayor certeza jurídica y facilitar el acceso al beneficio de amnistía. La Comisión de Amnistía determinó la procedencia de este beneficio a 42 personas, con lo que suman un total de 209 casos determinados, de acuerdo a lo anunciado en la séptima sesión ordinaria de esta comisión, presidida por el Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas. Se informó también sobre las acciones coordinadas para facilitar la reinserción de 130 personas beneficiadas con la ley de amnistía, por parte de la Dirección General para la Reconciliación y Justicia de la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia de la Secretaría de Gobernación. Como ejemplo, se mencionó que se ha gestionado la vinculación con las áreas encargadas de reinserción en 26 entidades federativas, donde radican las personas beneficiarias de la amnistía. Durante la sesión se acordó la elaboración de un plan de difusión de la ley de amnistía, con el objetivo de informar lo establecido en dicha normativa, a un mayor número de personas privadas de la libertad en los centros penitenciarios locales y federales. Se pretende con ello el ingreso de nuevas solicitudes y aquellas en las que anteriormente se determinó la improcedencia en sesiones previas, quedando a salvo su derecho de ingresar una nueva petición, siempre que ésta aporte mayores elementos de análisis que permitan valorar, en su caso, la procedencia. Para Pulso de Radio Educación, Reinaldo Cerecero. Opinión y análisis de los hechos noticiosos. Una mirada diferente con... Jorge Meléndez Preciado. Y ahora que ya salió este documental en Netflix, el caso Cacés Vallarta, una novela criminal, resurge el tema y el propio Israel Vallarta ya solicitó el beneficio de la ley de amnistía. Esto es parte del tema de nuestro analista Jorge Meléndez. La docu-serie de Florence Cacés e Israel Vallarta, basada en el libro premiado de Jorge Volpi, una novela criminal, ha sido llevado a la plataforma Netflix en cinco episodios bajo la dirección de Gerardo Naranjo y el guión de Alejandro Cereber. Ya se habían escrito libros muy bien documentados acerca del asunto. El de José Rebelez, por ejemplo, en la FAER Cacés, una historia acerca del asunto donde se daban los detalles de que la supuesta detención de esta pareja en el rancho Las Chinitas, el 8 de diciembre de 2005, no fue sino un montaje. Realizado para que la televisión difundiera que en el sexenio de Felipe Calderón se combatía el secuestro, algo que ya se había realizado en el caso del futbolista Omar Rubén Román. Pero todo fue un engaño en el que participaron empresas televisivas, informadores y otros actores, todos bajo la dirección en escena de Luis Cárdenas Palomino y la supervisión y conducción mayor de Genaro García Luna, hoy preso por sus vínculos con el narcotráfico de Los Chapitos, los hijos de Joaquín Guzmán Loera. Cuando se empezó a cerrar de esta maquinación, entrevisté a Pablo Reina, el reportero de Televisa, que estuvo viendo la operación y fue uno de los que le preguntaron de su caso a Cacés. Su nerviosismo y temor eran grandes porque sabía que podía no solo ser despedido, sino ir a la cárcel, y denunció a Carlos Roel de Mola como el gran operador de dicha acción criminal. Luego Reina desapareció del mapa y ya no contestó a mis llamadas. Supe que llegó a un acuerdo con su empresa para ser liquidado muy generosamente. Pablo aparece en la serie de cinco capítulos, no aportando algo nuevo, sino diciendo va a redar. Los que hirieron todo fueron García Luna, seguramente con la adquiescencia de Calderón, Televisa y Televisión Azteca, y la Agencia Fiscal de Investigaciones. En la serie existe un testimonio valioso de Yuli García que alertó a Loret que todo era un montaje. Pero su verdad se diluye y ya que tiene mayor presencia a Carlos, el que aparece disculpándose, no obstante que insistió en hacer este asustio trabajo por orden de Bernardo Gómez, el subdirector de Televisa. Julio Hernández recuerda el libro del periodista nacido en Bélgica, Emanuel Stiles, Buscando a los Zodíacos, otra engañiza de la policía calderonista que llevó a la cárcel a varios parientes de Israel Vallarta sin que tuviera relación con secuestros. Alfredo Jalí fue el rame, liga al exagente del Mossad, Eduardo Margolis, quien tiene un pequeño ejército privado con el objeto de rescatar israelíes que fueron levantados en el argot actual, el cual además estuvo involucrado en la operación Pegasus, la que continúa en acción y todavía no se castiga como se merece, ya que además está destinada para espiar a periodistas incómodos. Resalta en esta afirmación de Netflix que debemos de ver varias ocasiones y con detenimiento la actitud valiente, sensata y apegada a derechos de Arturo Saldívar, el actual presidente de la Suprema Corte, quien fue pionero e insistió en el asunto, y la de la entonces ministra Olga Sánchez Cordero, aunque es inexplicable la posición de José Ramón Casillo siempre en contra de la libertad de casés. Nicolás Sarkozy, el entonces presidente francés, dice algo terrible y patente, que el hombre importante en México era García Luna, el tartamudo que se impuso al presidente de la República. ¿Por qué después de casi 17 años no ha salido de la cárcel Israel Bayar? Según Adán Augusto López, secretario de Gobernación, ya que tiene otros dos secuestros pendientes, algo que insiste López Obrador que se revise, tarea que ya está en las manos de Eficarro Seicela Rodríguez, encargada de la seguridad ciudadana. Los nuevos medios sí conmueven a los poderes actuales. Libros y periódicos ya no tienen la gran importancia de antes. La fe de la elegida demuestra la tortura, la arbitrariedad, la prepotencia de las llamadas fuerzas del orden y la importancia de la Suprema Corte de Justicia del Nación. Jorge Meléndez, Radio Educación. Familiares de los 10 mineros que quedaron atrapados a cientos de pies bajo tierra al inundarse la mina de carbón del Pinavete a principios de este mes en Coahuila, aceptaron el fin de la operación de rescate, aunque hay desacuerdos entre algunos de ellos. En virtud al acuerdo, se levantaría una capilla en memoria de los trabajadores en el lugar del accidente, tras casi cuatro semanas de intentos frustrados de llegar hasta ellos y sacarlos con vida. Ya hay acuerdo con las familias de los mineros atrapados en la mina, el Pinavete, en la Rujita. Existe ya el compromiso de crear un memorial en este lugar y también pagar una cuantiosa indemnización. El acuerdo se tomó con las esposas de los mineros, a los padres de los hermanos no se les tomó en cuenta. Había cierta inconformidad por eso, pero bueno, finalmente se ha tomado ya esta decisión. En un principio se había propuesto a las familias suspender los trabajos y dejar los restos de los dineros dentro de las galerías de la mina. Hubo esposas que no estuvieron de acuerdo, por eso se les planteó una segunda opción, que es el pago de esta indemnización, la creación de un memorial y continuar con los trabajos, crear un pajo a cielo abierto que llevará más o menos unos seis meses en llegar hasta las galerías donde se presume están los cuerpos de estos 10 mineros. Con esto, bueno, pues se confirma lo que tristemente ya se suponía desde hace algunos días y era que ya no era posible rescatarlos con vida. Y el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que sigue siendo una prioridad el rescate de los 10 mineros atrapados con la inundación que se dio el pasado 3 de agosto en la mina El Pinavete en Sabinas, Coahuila. El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que ya se tiene listo el acuerdo para inadmizar a las familias de los 10 mineros atrapados en la mina El Pinavete en Sabinas, Coahuila. El mandatario aseguró que su gobierno asumirá su responsabilidad para apoyar a las familias de los mineros que permanecen en esa mina que colapsó hace casi un mes. Se tiene un acuerdo con los familiares. Nada más creo que hoy se va a tener una reunión para suscribir un documento. Vamos nosotros a responsabilizarnos para pagar las indemnizaciones no sólo lo convencional sino más por la situación no sólo de agravio por perder a sus familiares que es muy triste sino también por la situación de pobreza en que vive la gente es como cuando hay inundaciones es llover sobre mojado López Obrador aseguró que de ninguna manera se detendrá el rescate de los mineros Para Pulso de Radio Educación, Carlos Calzada El presidente Andrés Manuel López Obrador nombró ayer al gobernador de Sonora, Alfonso Durazo como coordinador de la recién creada empresa estatal Litio MX esto durante una reunión que ambos sostuvieron en Palacio Nacional A través de redes sociales, el gobernador sonorense detalló que la sede de Litio MX se instalará en Sonora, entidad que también tendrá una participación importante en la nueva empresa pública El pasado 23 de agosto el gobierno de México a través de la Secretaría de Energía publicó el decreto mediante el cual se crea el organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal denominado Litio para México y para hablar de esta nueva empresa se encuentra ya con nosotros con nosotras la doctora Aleida Asamara Alonso ella es académica e investigadora en el Departamento de Producción Económica de la UAM Unidad Xochimilco ¿Cómo está doctora? Bienvenida, muy buenos días Muchísimas gracias, buenos días, un gusto saludarlos a ti y a todo tu público Gracias Gracias doctora, bueno pues qué importancia tendrá esta nueva empresa que el gobierno mexicano llama Litio MX en la política del actual gobierno de recuperar los recursos energéticos y de administrarlos en beneficio del país ¿Qué nos dice? Bueno pues hay varias cosas que contar pero voy a intentar centrarme en esto que me preguntas y si quieres después regresamos un poquito a la historia Pues bueno, justo el 23 de agosto se publicó este decreto sobre el organismo y pues lo que sabemos es lo siguiente ya aparte de lo que ustedes comentaron que se nombró a Alfonso Durazo para estar al frente que estará en Sonora es también un organismo público que es descentralizado de la Administración ya lo denominaron con el acrónimo Litio MX agrupa un sector coordinado por la Secretaría de Energía tiene personalidad jurídica, patrimonio propio también autonomía técnica, operativa de gestión ese es un punto importante el segundo punto importante es que su objetivo será explorar, explotar y ver el beneficio y el aprovechamiento de litio también se van a administrar las cadenas de valor y bueno hay varias atribuciones como la creación de programas estratégicos para todo esto que comentaba exploración, explotación y también se desarrollarán proyectos de ingeniería e investigación esto es importante creo que ahí se le debería de dar pues más importancia también y conexión con el Conacyt tres, el problema que yo veo es que justo este organismo caen desacuerdos que ya se tienen con Estados Unidos y con Canadá por la exclusión de nuestros socios comerciales se está designando pues de forma unilateral la exclusividad de litio sin consulta ni sin diálogo entonces no es que sea bueno o malo tener la exclusividad pero si ya tenemos acuerdos internacionales que nosotros mismos como gobierno negociamos pues sería arriesgado realizar procesos de este tipo y bueno cuarto siguiendo con el decreto se mencionó previamente que este organismo sería descentralizado de la administración pública federal pero el litio MX está bajo el mando de un consejo administrativo que está integrado por cinco titulares que son afines al gobierno en turno economía, secretaría de hacienda energía, gobernación secretaría de medio ambiente acá sería importante rescatarnos y resaltar que justo pues la encargada de revisar y verificar el tema de litio y sus reservas pues no tiene voto en este consejo que es Flor de María Jarr que es la encargada del servicio sociológico mexicano porque no es un miembro oficial entonces a mí me parece que aquí sería importante pues también revisar que pareciera que se está haciendo este consejo sin realmente especialistas no solamente en el tema de la extracción las concesiones sino también inclusión o de género y me parece que es como una mesa empresarial y no un proyecto nacional y bueno, por último punto en el artículo 10 del decreto se repite el problema de la ley minera porque se están otorgando a los integrantes de la administración funciones que solamente competen al Congreso en cuanto a procesos de legislación y determinación de los procesos mineros entonces si quieren ahora les sigo contando algunas cosas más pero creo que por ahí sería la importancia de este organismo Sí, gracias doctora y ahorita que continuemos con lo que nos señalaba también está importante decir que se ha señalado que podría tardarse hasta 20 años en extraer el litio disponible y pues ya que actualmente no lo hacemos ¿esto será redituable para el Estado? ¿o qué futuro se augura para esta recién creada empresa Litio MX? ¿pensemos que esto es para futuro? ¿cómo lo veis doctora? Pues yo creo que vale la pena recordar justo como bien comentas en América Latina solamente dos países Chile y Argentina participan en el primer proceso que tiene que ver justo con las baterías de litio que es a lo que se le va a dar más importancia baterías para celulares para computadoras para distintas cosas y solo tiene cinco etapas el proceso de hacer las baterías y solo estos dos países participan además pensando que ellos en general tienen salmueras o en algunos casos roca y en el caso de nosotros de México lo que tenemos es arcilla es más difícil de poder extraer todavía falta revisar la parte de los costos pero si tardaríamos alrededor de unos 10 a 15 años como mínimo 10 si no es que 15 en poder justo pues desarrollar toda esta parte tanto de la extracción la producción y todavía para llegar a las cadenas de valor con las baterías de litio los países que participan en las últimas etapas de la tercera a la quinta prácticamente es China ni siquiera Estados Unidos ni otros países que son importantes con sus reservas entonces va a ser yo lo veo complejo pensando en el futuro que es lo que me preguntabas lo veo complejo y además el litio es un mineral que en este momento fue declarado estratégico por el Banco Mundial entre muchos otros como el níquel el cobalto igual el cobre el aluminio pero el litio tiene menos funciones entonces de aquí a que nosotros desarrollamos 10 a 15 años va a haber dejado de ser importante a nivel mundial ahorita hay una alta demanda ahorita la demanda pues ya que fue antes de 82 mil toneladas métricas en 2020 se quiere incrementar hasta 500 mil toneladas justo en este tenor de cumplir la transición energética pero vale la pena preguntarnos varias cosas uno tenemos la capacidad tenemos el dinero tenemos la investigación para poder desarrollarlo si sí lo hacemos en qué parte de la cadena de producción de las baterías de litio vamos a participar porque solamente están participando dos países que además llevan mucho más años que nosotros tercero que justo probablemente deje de ser este mineral estratégico y cuarto realmente estamos pensando en una transición energética con un mineral que también contamina que también necesita mucha agua que también despoja a la gente de los territorios entonces creo que tenemos muchas preguntas ahí por hacer doctor agradeciéndole mucho este tiempo para las audiencias de pulso finalmente cómo ve esta postura de que un gobernador en funciones como lo es Alfonso Durazo a su vez coordine esta empresa Litio MX que pues más bien tiene que ver con temas mineros energéticos económicos como bien lo dice pues yo creo que digo no lo conozco personalmente pero yo creo que por lo que sabemos tendría que prepararse muchísimo y tendría que tener aparte de este consejo una gran asesoría por parte del servicio geológico mexicano y justo como bien lo comentas también de pues todos los expertos que han trabajado el tema minero que han trabajado el tema de extracción y pensemos también que aunque sea un proceso minero y se hable de exploración extracción y operación todas las etapas que ya conocemos se necesitan cuestiones también diferentes tecnología distinta justo porque comentábamos es arcilla y además porque está junto con agua entonces creo que aquí si se necesitaría pues técnicos muy especializados en este tema que claro que los haya ingenieros mineros en nuestro país y también me parece que no se puede dejar de lado la parte social porque hay que pensar que también Alfonso Brazo tiene que verlo en un momento pensar en la parte del principio precautorio principio de precaución porque ya si está a cargo el de este organismo de litio todas las cuestiones que prácticamente a veces pensamos que solamente son tecnológicas o ingenieriles pero todas las cuestiones que también tienen que ver con la parte social que está demandando la sociedad si está de acuerdo en ese proyecto la consulta lo que se ha dejado de lado también en la liminera la transparencia de las empresas qué pasa con esa parte de acumulación y especulación entonces me parece que se tiene que rodear de un grupo que sea experto en todos estos temas sociales, económicos hasta políticos y de comercio porque no olvidemos que gran parte ya está comprometida de la producción de Gams sobre todo justo con Estados Unidos con Elon Musk entonces creo que ahí también tiene que tener pues muchos ámbitos en los que tiene que tener conocimiento para que en todo caso que se piense sacar se pueda aprovechar y también se pueda hacer una negociación con las empresas que ya están pues digamos explorando y que piensan extraer en 2023-2024 Pues muchas gracias doctora Leida Samara Alonso académica e investigadora en el Departamento de Producción Económica de la UAM Xochimilco por estos minutos para la Radio Pública muchísimas gracias y permaneceremos en comunicación si nos permite el tema da para mucho más Claro que sí al contrario un gusto compartir con ustedes Gracias doctora hasta pronto Y continuando con la información el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció este martes que el costo de la refinería de Dos Bocas sí fue mayor al presupuestado debido a que en un principio no se contempló el precio de varios equipos necesarios para el funcionamiento de la obra sin embargo negó sanciones para los funcionarios que realizaron el presupuesto El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que sí se dio un sobreprecio en la construcción de la refinería de Dos Bocas Tabasco pero defendió la integridad de la secretaria de Energía Rocío Nali El mandatario dijo que ningún funcionario de esa u otra dependencia hizo negocios fraudulentos con el incremento de costos Hubo un incremento en el caso de la refinería porque no se contemplaron originalmente equipos que se necesitan y se amplió el presupuesto pero tienen que estar ustedes tranquilos y desde luego toda la población de que nadie hizo negocio para provecho personal en la construcción de la refinería que no hay corrupción que ya no es el tiempo de antes López Obrador añadió que a pesar de las campañas en contra del gobierno no se va a demostrar que hay corrupción en las obras más importantes de su administración para pulso de radio educación carlos calzada y vamos a conocer lo que se está generando justamente allá en palacio nacional tenemos ya el reporte de la conferencia de prensa del presidente andrés manuel lópez obrador con nuestro compañero y amigo carlos calzada cómo estás carlos bienvenido que se ha dicho en estos momentos allá en palacio nacional qué tal paco alexia muy buenos días a ustedes y a todo el auditorio de radio educación pues esta mañana el presidente andrés manuel lópez obrador se refirió a esta situación que se ha estado dando tanto en el instituto nacional electoral como en el poder judicial de la federación a lo que se ha calificado como censura en contra de ciertos comunicadores por sus expresiones estas instancias han estado pues dice el presidente lópez obrador coartando la libertad de expresión pero dice que pues es es algo que siempre ha ponderado el INE mantener su estatus vamos a escucharlo lo del INE pues ya sabemos era para que los periodistas defensores de la libertad de prensa estuviesen manifestándose en contra de estas atrocidades pero nadie dice nada porque todavía tienen control de todas maneras yo sostengo que esto es bueno porque si no seguirían manipulando con más efectividad la manipulación dice el presidente lópez obrador quien también señala que el INE y el tribunal electoral están violando la libertad de expresión vamos a escucharlo y los que vulneran ese derecho quienes violan el derecho a la manifestación a la expresión de las ideas en libertad pues son los que pertenecían al antiguo régimen esto está sucediendo a lo que hace referencia del instituto electoral o del tribunal electoral cuando se había visto de que alguien que expresa una opinión en las redes es notificado es sancionado aun cuando no haya un juicio de por medio y aun cuando no tengan facultad para hacerlo aunque estén violando la constitución cuando se había visto pregunta el presidente López Obrador en torno a esta situación también se refirió al expresidente Felipe Calderón el cual dice pues bueno nuevamente cayó en las trampas de las redes sociales y lo califica como una vergüenza y dice que es un perfecto ejemplo el expresidente Calderón de por qué cuando termine su mandato Andrés Manuel López Obrador dice que va a poner tierra de por medio y no va a usar pero ni siquiera el Facebook vamos a escucharlo miren la vergüenza de Calderón por eso toco madera yo termino en dos años y me jubilo que voy a estar yo este utilizando el face o dando declaraciones o participando nada 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 por respeto al cargo que se tuvo haya sido como haya sido así que haya sido como haya sido dice el presidente que con él ya no cuenten una vez que salga de su mandato y ya por último también les informo que hace unos momentos el presidente dice que se está buscando el mecanismo para exponer a estos jueces que han dejado libertad a presuntos responsables de diversos crímenes y muchos de ellos graves esto en relación con el asunto de la intensidad discusión que se va a llevar a cabo la Suprema Corte sobre la prisión preventiva oficiosa y también como parte de un llamado que hizo el presidente por el caso Ayotzinapa para que el poder judicial lo tome con toda la seriedad sin embargo dice el presidente que por la gravedad de los casos y para no inculpar a los jueces y sobre todo no humillarlos se está buscando el mecanismo para dar a conocer el quién es quién de los jueces que han liberado delincuentes es parte de lo que ocurre esta mañana en la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador Paco Alexia muchísimas gracias como siempre por tu reporte Carlos Calzadas seguimos en comunicación y que tengas un excelente día igualmente para ustedes y el auditorio hasta luego gracias y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía reveló en un estudio que más del 70% de las mujeres mayores de 15 años ha experimentado al menos una situación de violencia a lo largo de su vida lo anterior fue detallado en la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares 2021 cuyos resultados fueron revelados este martes según el ejercicio la violencia psicológica es la de mayor prevalencia con 52% le sigue violencia sexual con 40% la física con 35% y la económica o patrimonial con 28% de prevalencia crece nivel de violencia en contra de las mujeres revela el Inegi al advertir que en el país el 70.1% de las víctimas de 15 años y más han experimentado al menos una situación de agresión a lo largo de la vida al presentar los resultados de la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares la presidenta del Instituto Nacional de Estadística y Geografía Graciela Márquez advirtió que el gran enemigo a vencer sin duda es el silencio la falta de denuncia impide establecer dijo un registro para implementar así políticas públicas que ataquen este flagelo el cual creció 4% en el último quinquenio siendo el periodo de la pandemia COVID-19 en donde el fenómeno surgió o bien se acrecentó la Endina 2022 estimó que 70% de las mujeres de 15 años o más han experimentado al menos una situación de violencia a lo largo de su vida la violencia total contra las mujeres aumentó en 4 puntos porcentuales se estimó que 8.5% de las mujeres mayores de 15 años percibió que los conflictos en el ámbito familiar iniciaron o aumentaron a raíz de la pandemia la violencia contra las mujeres tiene dimensiones silenciosas que pueden pasar desapercibidas debido a la carencia de datos para Pulso de Radioeducación Verónica Martínez Chavira y un estudio de Walt Reimit señala que cumplir con la lista de útiles escolares este 2022 consumirá más del 53% de los ingresos mensuales de las familias mexicanas para este regreso a clases presenciales el gasto promedio por niño o niña es de 3.376 pesos mexicanos como consecuencia del repunte en el índice inflacionario de nuestro país el costo de los útiles escolares y demás gastos derivados del regreso a clases se incrementó en promedio hasta 30% sin embargo los salarios de las mujeres que en muchos casos sostienen sus hogares siguen rezagados respecto al de los hombres cálculos de la alianza nacional de pequeños comerciantes señalaron que los precios de útiles escolares uniformes y mochilas subieron en promedio 30% respecto al mismo periodo pero del año pasado sin tomar en cuenta que rubros como el de colegiaturas también registraron aumentos que llegaron casi a dos puntos porcentuales en contraste los salarios de las mujeres mexicanas pese al fortalecimiento registrado en los últimos años se mantienen por debajo de los que perciben los hombres estudios realizados por acción ciudadana frente a la pobreza indicaron que además de bajos salarios las mujeres mexicanas registran una de las tasas de participación laboral más bajas de américa latina en materia salarial el organismo expuso que sólo un millón de mujeres con empleo es decir el 5% gana más de 14.100 pesos mensuales sin embargo por cada 100 pesos que gana un hombre las mujeres sólo perciben 73 según el análisis de pwc méxico al concluir que el promedio de la brecha salarial es de 27% para pulso de radioeducación martín marcos velasco ya en información internacional en pakistán ya suman 33 millones de personas afectadas por las peores inundaciones en 30 años y se cuentan más de mil muertos mientras continúan las labores de rescate de miles de personas que quedaron aisladas el secretario general de la ONU Antonio Guterres ha pedido 160 millones de dólares de ayuda urgente para hacer frente a esta catástrofe pues el gobierno ha sido desbordado paisaje apocalíptico tras una de las peores inundaciones que se recuerdan en pakistán los monzones han desbordado numerosos ríos sumergido casi un tercio del país bajo las aguas y destruido ciudades y pueblos a su paso cobrándose más de mil vidas un flujo constante de helicópteros intenta rescatar a miles de personas que han quedado aisladas han vivido el horror de cerca pero solo a vista de satélite se puede comprender la magnitud de las inundaciones la ONU ha pedido 160 millones de dólares de ayuda urgente que justifica su secretario general Antonio Guterres la catástrofe climática ha matado a más de mil personas y muchas más han resultado heridas millones de personas se han quedado sin casa las escuelas y las instalaciones sanitarias han sido destruidas y las esperanzas y sueños de la gente se han desvanecido el gobierno pakistaní está desbordado las lluvias han destruido o dañado gravemente más de un millón de viviendas campos cultivos y cosechas han quedado devastados 33 millones de personas una de cada siete pakistaníes se han visto dañadas por las inundaciones mientras la ministra del cambio climático Sherry Rehman admitió la responsabilidad del gobierno en esta catástrofe dijo que es resultado de un fracaso en la planificación escuchemos las palabras de Sherry Rehman en los micrófonos de Radio Francia Internacional a los que sugieren que esta situación es el resultado de un fracaso en la planificación les digo que sí es el caso y que asumimos nuestra responsabilidad como país cuyas ciudades registran las más altas temperaturas en el mundo pero tenemos la más grande cantidad de glaciares después de las regiones polares y los glaciares están derritiéndose a gran velocidad cada año hay tres veces más de agua en los lagos lo que provoca las inundaciones por otra parte en Ucrania el presidente Volodymyr Zelensky pidió la desmilitarización inmediata de la central nuclear de Zaporilla cuya inspección por la Agencia Internacional de Energía Atómica se realizará este miércoles la visita a la central nuclear de Zaporilla se da en medio de acusaciones cruzadas entre Kiev y Rusia ambos afirman que los bombardeos de sus rivales continúan en la zona Volodymyr Zelensky pide una desmilitarización inmediata de la central nuclear de Zaporilla cuya inspección se espera para este mismo miércoles durante la escala en Kiev de la misión de la Agencia Internacional de la Energía Atómica el presidente ucraniano instó al equipo liderado por Rafael Grossi a hacer lo máximo para evitar una catástrofe es una misión importante y haremos todo lo posible para garantizar que se lleve a cabo de manera segura por desgracia Rusia no detiene las provocaciones precisamente en las direcciones en las que se supone que la misión debe llegar a la planta pero espero que la misión pueda comenzar su trabajo las acusaciones cruzadas no cesan Kiev acusa a Moscú de seguir con sus bombardeos Rusia dice que son los ataques ucranianos los que ponen en peligro la planta y que gracias a la defensa rusa se neutralizan en las últimas 24 horas la artillería ucraniana disparó dos proyectiles en la zona de la central la radiación en la planta nuclear de Zaporilla sigue siendo normal ha dicho el portavoz del Ministerio de Defensa de Rusia la misión de la OIA se dirige a Zaporilla en medio de intensos combates en el sur del país donde el ejército ucraniano prosigue su contraofensiva con la que pretende retomar el control de Gerson y en este contexto Europa busca alternativas al gas ruso los países del mar báltico han anunciado que multiplicarán por 7 la energía eólica marina de aquí a 2030 como forma para liberar al norte de Europa de su dependencia del gas natural ruso Ursula von der Leyen dijo que el intento de Putin de chantajearles está fracasando y provocando que se acelere la transición verde en Europa surgen nuevas iniciativas para limitar la dependencia del gas ruso los países del mar báltico han anunciado que multiplicarán por 7 la energía eólica marina de aquí a 2030 como forma de liberar el norte de Europa de su dependencia del gas ruso el intento de Putin de chantajearnos con los combustibles fósiles está fracasando estamos acelerando la transición verde optando por una energía renovable limpia económica y de producción propia declaraba Ursula von der Leyen en Dinamarca para el año 2050 la capacidad de energía eólica del mar báltico podría alcanzar los 93 gigavatios según lo acordado además la UE quiere reformar el mercado de la electricidad para desacoplar los precios del gas de los de la energía eléctrica mientras en Alemania Pedro Sánchez y Olaf Scholz mostraban su acuerdo en torno al gasoducto Midkat que debería unir la península ibérica con Francia a través de los Pirineos subrayo una vez más mi apoyo para mejorar la interconexión de la red europea de gas no solo ahora sino también a largo plazo pues servirá para utilizar el hidrógeno conjuntamente en Europa dijo el canciller Scholz y también la Unión Europea analiza la prohibición de los visados a ciudadanos rusos pero aún no hay consenso entre los ministros de exteriores que están reunidos en Praga los países más cercanos a Rusia son quienes impulsan esta idea pero para que esta prohibición funcione en toda la Unión Europea todos los estados miembros deben estar de acuerdo por lo pronto Alemania y Francia están en contra de esta propuesta del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y afirman que la guerra es de Putin no del pueblo ruso y en Bolivia el ex presidente de izquierda Evo Morales denunció el robo de su teléfono celular durante un evento de su partido político en el que se encontraba el ministro del interior lo que causó revuelo en Bolivia el ex gobernante señala que no tiene nada que ocultar pero advierte que denunciará cualquier intento de usar montajes o tergiversaciones en su contra Y ayer murió Mikhail Gorbachev el último presidente de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas la URSS quien será recordado por implementar las políticas de perestroika y glasnot y también es reconocido por sus esfuerzos para poner fin a la guerra fría e impulsar el desarme nuclear en Estados Unidos y por el decisivo papel que jugó en la reunificación de Alemania lo que le valió el premio Nobel de la Paz en 1990 Pero pese a estos reconocimientos para algunos Gorbachev traicionó la causa del socialismo y es culpable de la desintegración de la Unión Soviética Escuchemos el análisis que hace sobre Gorbachev el historiador ruso Víctor Heifetz en los micrófonos de Radio Francia Internacional No estoy seguro si palabra apropiada sería cambiar el sistema o más bien él quería cambiar el sistema lo que le llevó a la destrucción del sistema Me refiero a las siguientes cosas originalmente el proyecto de Mikhail Gorbachev era modernizar el sistema comunista él pensaba convertir el partido comunista de la URSS en un partido contemporáneo socialdemocrático parlamentario construir lo que se llamaba el socialismo democrático con el transcurso de las reformas y con el cambio del mundo este proyecto resultó inviable y finalmente terminó con el colapso de la Unión Soviética el colapso del sistema del socialismo real en la Europa del Este y segunda cosa que tiene que ver con la figura de Gorbachev definitivamente contribuyó muchísimo a la construcción de nuevo tipo de relaciones internacionales o más bien a la detente en las relaciones entre las potencias grandes y por fin a la destrucción del sistema del dominio de la URSS sobre sus aliados en Europa del Este Francisco Muñoz ¿Quieres contarnos qué escuchamos? Estamos escuchando nada más y nada menos que el grupo español lo comía muy famoso allá por los 90 con esta canción de Gorbachev dedicada a él y a su legado recordemos que bueno Gorbachev murió a los 91 años ya estaba totalmente alejado de la política sobre todo por las cuestiones de salud estaba internado ya en una clínica desde hace varios meses y padeció una larga y grave enfermedad que aún no nos han dado a conocer del todo pero bueno sin duda un personaje histórico ya sea como héroe o como villano es Gorbachev sin duda alguna Muchísimas gracias a Juan Mercado que envía saludos al equipo de Pulso a Guillermo Hernández y a Juan Ernesto Guerrero Mancera también le agradecemos mucho a Ruiste el maestro Ruiste nos manda un mensaje le decía que tenía retardo pero me dice no yo estoy escuchando desde temprano gracias maestro Diana Castellano saludos a Radio Maíz 94.7 desde San Juan Tabá Olga también dice que en relación a las opiniones del gobierno y el litio y otros asuntos técnicos le llama la atención que reiteradamente algunas voces comentan sobre la inexperiencia dice que debemos de tener un análisis mayor también nos preguntan cómo rápidamente se llama el documental de Netflix se llama el caso Casés Vallarta una novela criminal en Netflix gracias y finalmente Gastón Sao nos dice que qué está pasando con Radio Educación en la señal de Hermosillo 104.7.3 nos señalan que hay cuestiones meteorológicas que están impidiendo escuchar por allá pero Gastón recuerda que estamos también por internet trabajamos para ustedes en la redacción Aida Aguilar Francisco Muñoz y su servidor Alexia Cervantes en la coordinación nacional Manuel Mora la coordinación internacional y realización de Ángeles Medina los controles técnicos aquí en cabina Gonzalo Arteaga en la edición y grabación de las notas Fortino Longines y Gregorio Nájera las redes sociales Tania Nicanor y Roberto Hernández mi nombre es Francisco Muñoz muchas gracias por su escucha Alexia Cervantes nos escuchamos mañana